Es muy agradable poder contribuir con la reflexión iniciada por la Organización Panamericana de la Salud en relación al tema que nos convocó para este taller en el mes de marzo de este año sobre los factores de éxito en el progreso en salud y nutrición materna, reproductiva, neonatal e infantil en el Perú, en la cual tuvimos también la suerte de participar. Pensamos que este taller avanza de manera cualitativa en un aspecto importante, que no es solamente ver cuánto se ha avanzado en los objetivos de desarrollo del milenio, sino poder investigar un poco más en los factores que han posibilitado esos avances. Y eso ha sido un elemento temático muy importante de este taller. También el que se haya convocado pluralmente a diversos actores que están involucrados, están comprometidos con estos objetivos. Ha estado presente representantes del Estado, de los ministerios más involucrados, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el MIRIS, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo de Atención a las Poblaciones Vulnerables, pero también organizaciones de la sociedad civil y representantes de la academia, de las áreas que investigan estos temas. Eso nos parece muy importante como convocatorias plurales que analizan factores que están incidiendo en los resultados que queremos de salud y de nutrición que queremos mejorar. Quizás un aspecto débil en este encuentro ha sido de que pusimos bastante énfasis en poder identificar los factores de éxito, pero justamente estábamos enfrentando una desaceleración de la reducción de la desnutrición crónica y algunos elementos de incremento de la anemia que nos llevó también a profundizar cuáles son los nudos críticos y los obstáculos que se están presentando para que el ritmo de mejora que habíamos ido consiguiendo en el país luego vaya disminuyendo. Y eso estimuló también mucho la discusión en el taller. Algunos aspectos que me parece importante resaltar respecto a los factores más de contexto, más sociopolíticos que han favorecido en el país estos avances importantes, significativos en salud y nutrición. Nosotros desde la mesa participamos con mucha fuerza, con mucha iniciativa en un proceso importante, un impulso democratizador importante en el país y eso se da a comienzos de la década del 2000. Este impulso democratizador por hacer más democráticas las instituciones políticas del país y por atender más directamente los derechos de los ciudadanos. Se hablaba de la deuda social. En la década anterior se pagó la deuda económica internacional, pero se dejó una deuda social muy grande. Todo este impulso de movilización, de atención a los derechos ciudadanos, evaluamos que ha sido un factor muy importante para poder avanzar en responder a estos elementos de calidad de vida en nutrición y salud en la población. Y a la vez también el haber estado en un contexto de crecimiento económico importante. Tenemos más de una década de crecimiento económico sostenido que dio un oxígeno en términos de recursos al Estado, en términos de recaudación y por lo tanto de orientación presupuestal importante hacia estos objetivos. Nunca antes se había canalizado tantos recursos presupuestales para atender las políticas sociales, las políticas de salud, educación y incluir objetivos de inclusión social, incluir objetivos de construcción de equidad en el país. Creemos que estos dos factores, el impulso democratizador que lo movieron, lo protagonizaron tanto organizaciones desde la sociedad como los mismos actores políticos, y el crecimiento económico han sido dos elementos de contexto que han sido muy importantes para el avance en estos objetivos. Pero también ha habido factores más específicos de la manera en que se formularon, en que se implementaron las políticas públicas, que sí quisiera destacar muy brevemente, por lo menos dos de ellas. Una primera es efectivamente el poder tomar como punto de partida el ciudadano, la calidad de vida del ciudadano. Y eso se expresó en la lógica del presupuesto por resultados. Se buscó orientar los recursos públicos en función de mejorar y lograr determinados resultados en la calidad de vida del ciudadano, donde los aspectos de salud y nutrición fueron muy importantes. Y el otro aspecto importante es de que se priorizaron determinadas intervenciones que se evaluaron como efectivas para lograr esos resultados, para lograr reducir la nutrición crónica infantil, para mejorar la salud reproductiva en los niños, en las mujeres y en los adolescentes, para mejorar la salud materna y la salud neonatal. Y se le dio otra lógica a la gestión pública, en primer lugar, en relación a esos objetivos. O sea, el determinar intervenciones priorizadas, efectivas, para lograr esos resultados. Son dos factores muy importantes que moldearon de otra manera las políticas públicas en relación a estos objetivos. Pero en ese avance importante, en ese impulso, en ese primer impulso que hubo en la primera década del año 2000, entre el 2005-06 y el 2010-11, se dio un buen empujón y un buen avance en estos objetivos. Pero nos empezamos a encontrar con una desaceleración de esas mejoras. No solamente en los aspectos de nutrición infantil y anemia, desnutrición crónica, sino también en aspectos importantes como la atención al recién nacido, al neonato, estancamientos en relación a salud sexual y reproductiva. Y nos preguntamos, entonces, ¿qué está haciendo de que estos logros empiecen a desacelerar, tener menor ritmo en relación a las etapas anteriores? Y ahí aparecen algunos nudos críticos que también han sido conversados en este taller y que la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza está en un proceso de indagación, de evaluación con mayor profundidad. Una primera cosa que quisiéramos decir es que es muy necesario investigar más. No basta avanzar en lo que se determinó como intervenciones prioritarias y tratar de extender esto en todo el país. Hay que investigar mucho más qué factores específicos tienen mayor fuerza, mayor incidencia en nuestro territorio y en la variedad de situaciones de nuestro territorio. La política pública o desde el Estado se investiga poco, se investiga pero no lo suficiente y no con criterios territoriales y de las situaciones específicas de cada territorio. Un segundo elemento que es importante resaltar es de que la articulación al interior del Estado, la capacidad de organizar las intervenciones de manera articulada es todavía muy débil. Hemos seguido estas intervenciones prioritarias como las vacunas de los niños, la atención prenatal, el parto institucional, la atención al recién nacido o el suministro de hierro para evitar los problemas de anemia en los niños. Los hemos visto como intervenciones en que hemos impulsado la cobertura de estas intervenciones, pero mirándola cada una parcialmente. Y veíamos que la cobertura crecía y efectivamente hay un rebote en la disminución de la desnutrición crónica o en la salud materno neonatal. Pero cuando partimos y si buscamos partir nuevamente del ciudadano, de las personas que son el punto de partida para la intervención, vemos que el niño que recibe a la vez todas estas intervenciones priorizadas son muy pocos. En Crete estamos en un 50% de cobertura, en vacunas estamos en un 70 y tantos por ciento de cobertura, pero los niños que reciben todas esas intervenciones a la vez estamos en coberturas bajísimas, 10 por ciento, 15 por ciento de los niños que reciben todas las intervenciones necesarias a la vez. Igual nos pasa con el caso de las madres. Las madres que reciben una buena atención prenatal, un buen parto, una buena atención de parto, una buena referencia si tienen complicaciones, etc. Esos actores básicos disminuyen en una atención más integral. Y no digamos nada si pensamos en intervenciones que han sido poco atendidas, como el tema del agua, del agua potable, el agua segura, o intervenciones en función de la nutrición, intervenciones vinculadas a la seguridad alimentaria. Son dos tipos de intervenciones que han sido muy poco atendidas y muy poco integradas como paquetes completos de atención que tiene que recibir cada ciudadano, cada madre, cada niño. Ahí tenemos nudos críticos importantes. La capacidad de articular el conjunto de intervenciones necesarias. ¿Qué recomendaciones le haríamos a estos distintos ministerios, sectores de las políticas públicas? Creemos que un aspecto importante es mejorar esta capacidad de articulación. Ya hay avances importantes, en buena medida liderados por el nuevo Ministerio de Inclusión Social, el MIRIS, hay avances importantes en articulación. La Comisión Intersectorial de Políticas Sociales, efectivamente está teniendo un rol más protagónico y los ministerios se están articulando en algunas estrategias y acciones conjuntas. Eso es muy positivo, pero hay mucho trecho por recorrer a ese nivel y creo que hay que persistir en estrategias de articulación. Pero también es importante atender la mejora más estructural de los servicios públicos. Los servicios públicos tienen una debilidad en el punto de partida, una debilidad de operación en términos de personal, de logística, de equipamiento, de sistemas de información, de sistemas de circulación de los insumos, de seguimiento. Hay una serie de aspectos en el funcionamiento de los servicios públicos que no se pueden olvidar y concentrarse solamente en las actividades priorizadas porque el establecimiento de salud no tiene capacidad para responder en los elementos básicos. Entonces, a la vez que se estimula los recursos, la atención, la calidad de las intervenciones priorizadas, el Estado tiene que avanzar en levantar el nivel de operación, el nivel de calidad de los servicios y de los establecimientos de salud en su conjunto. Entonces, ahí hay un equilibrio que hacer. Está bien un primer empujón, se logró incidir en los resultados, pero empezamos a tener ese tipo de trabas hacia adelante. Y un tercer aspecto que yo recomendaría, con mucho énfasis, es que tenemos que dejar atrás con mayor firmeza la costumbre de las políticas nacionales estandarizadas. Ya las recetas iguales para todo el país no resultan. Ayudan a avanzar un tramo, pero luego se convierten en un obstáculo. Y es indispensable profundizar el proceso de descentralización en el país, apoyando y dando mayores espacios y posibilidades para que los gobiernos regionales y locales desarrollen estrategias de intervención específicas para las características de su propio territorio. Ahí hay un problema de inequidad que no se va a poder avanzar en resolver si es que no descentralizamos más la generación de estrategias, la generación de políticas y el control de esas políticas por la propia población que vive en ese territorio para que sean más pertinentes, más asertivas y que efectivamente lleguen a todos. Gracias. 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 Gracias.